Muy buenos días a todas madres espirituales y antes que nada muchas felicidades por el Día de la Madre. En México hoy es el 10 de mayo y se celebra el Día de la Madre. Sé que en algunos países en Europa o en Latinoamérica también se celebra el 8 de mayo que fue el domingo pasado. Las he tenido muy presente en mis oraciones durante estos días y quisiera también agradecerles por ser madres biológicas pero también por ser madres espirituales. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio del Día que se encuentra en San Juan, el capítulo 10 de los versículos del 22 al 30. Dice así, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesía, dínoslo francamente. Jesús le respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No aparecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Vemos aquí la continuación del Evangelio del Buen Pastor que hemos visto estos días. Pero ahora Jesús que se ha presentado como el Buen Pastor de las ovejas, le preguntan los judíos si realmente es el Mesías. Los judíos siguen esperando el Mesías actualmente y en tiempo a Jesús también lo esperaban. Y por eso le hacen esa pregunta, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús con su lenguaje, que utiliza muchos símbolos, les dice que ellos no le pueden creer o entender porque no son ovejas de él. Y es ahí donde nosotros también tenemos que pedir esa gracia para poder ser sus ovejas, para poder tener esa fe, esa esperanza, ese amor, para ser conocidos por Jesús, para ser humildes, para ser sencillos, para reconocer que él es nuestro Mesías, que él es nuestro Señor, que él es nuestro Maestro. Y entender que también él es el que nos da la vida, la plenitud, el gozo pleno. Y más en este periodo de Pascua, que viene a rehacer nuestras vidas, rehacer nuestros corazones. Y por eso una vez que somos de Jesucristo, somos del Padre. Y si somos del Padre, somos su posesión. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Vamos a pedirle a Jesús esta gracia para nosotros, también para nuestros hijos espirituales, para que nos quedemos ahí en las manos del Padre y nos separamos jamás de él. Que Dios las bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.